Veamos en este apartado qué tipo de software gestiona mi PDI. Por lo pronto, la PDI debe de tener instalado una serie de componentes, tanto de sistema operativo como del propio programa que maneje la pizarra digital. El sistema operativo puede ser tanto Windows como Linux. Y el programa de la pizarra, dependiendo del modelo, va a ser por un lado InterWrite Workspace o SmartBoard Notebook. Nosotros podemos tener instaladas las dos versiones en el mismo sistema operativo, aunque solo utilicemos, por ejemplo, en el ordenador del profesor de casa, poder utilizar o instalar la versión que necesite para luego poder aplicar lo que ha creado en el aula, dependiendo del tipo de pizarra o modelo de pizarra. Si existen varios modelos, podríamos tener distintos programas en el propio ordenador para poder luego en el instituto o en el colegio poder trabajar con el modelo diferente que tengamos. Esto en un tiempo será así. Normalmente se llegará a unificar y todos tendrán un mismo software. Pero por ahora podemos trabajar con InterWrite o con SmartBoard. Si abrimos InterWrite, hacemos doble clic en él, o inicio, podemos utilizar el modo pizarra. Este sería una versión del software que podemos utilizar. Podemos hacer anotaciones en ella. Una buena ayuda es esta herramienta que tenemos aquí, como la cruz roja, que es un maletín que si hacemos doble clic en él, nos va a mostrar una página web con toda la información muy detallada de cómo se utiliza Workspace. Los tipos, distintos modos, el modo usuario, el modo oficina, configuración de preferencias, cuadros de herramientas, tipos de herramientas, ratón, escritorio, etc. Como vemos, es bastante completo. Captura, cómo se realizaría en la captura, cómo se guardarían archivos, exportar, etc. Bien, otro software que tenemos, muy importante, es el software de Smart Notebook. Este software nos va a permitir trabajar de una manera muy similar al anterior, como si tuviéramos una pizarra, aunque solamente en el escritorio de nuestro ordenador. Ahora mismo podemos empezar a hacer anotaciones si utilizamos el lápiz con distintos grosores. Podemos realizar fotografías, una captura de la pantalla, podemos insertar imágenes desde unas librerías, etc. Como vemos, el software que vamos a utilizar va a ser, por un lado, Smart Notebook, y por otro lado, InterWrite Workspace. A su vez, mientras estamos utilizando la pizarra digital, también podemos estar utilizando todos los programas y herramientas que tiene nuestro sistema operativo, en este caso Windows. Yo, por ejemplo, puedo utilizar el InterWrite SmartWare. Nos indica que es una versión de prueba. Y yo puedo, a su vez, mientras estoy trabajando con ella, utilizar programas de mi ordenador. Por ejemplo, puedo navegar por Internet. Le puedo indicar que se minimice y puedo estar realizando operaciones con el navegador. En casa puedo utilizar el teclado, evidentemente. Durante el aula debería de utilizar nuestro teclado. A su vez, yo puedo hacer anotaciones sobre esta página web, etc. Como vemos, estamos viendo la potencia que puede tener una pizarra. Se sale de lo normal, porque yo, a su vez, puedo ir a hacer anotaciones en el programa que yo estoy utilizando. Aquí vemos. La potencia que puede tomar en el programa que yo estoy utilizando. Se sale de lo normal, porque yo estoy utilizando el часть de los ánimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!